El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net el día de hoy salió un nuevo tráiler de la película de Venom misma que se estrenará en octubre de este año. Por redacción 1,2 martes 31 de julio de 2018 9 y 43 viernes 13 de julio de 2018 miércoles 6 de junio de 2018 jueves 8 de febrero de 2018 miércoles 1 de agosto de 2018. ¡Gracias!